Muy buenas guapetones, empezamos ya en el canal de Jinkode, el nuevo canal de Jinkode Channel que os dejo el enlace en la descripción a su canal y al directo con esta pedazo de maratón de Pikmin 3 pasaremos el juego entero y repartiremos un montón de Pokémon, no podéis faltar nos vemos ahora, hasta luego guapetones, adiós